Buenos días, pues nos vamos a aplicaciones, buscamos Genea, le damos a instalar, lo vamos a dejar tal como viene con el puerto por defecto, perfecto, ya está instalado, volvemos aquí, iniciamos la interfaz web, ya tenéis un árbol genealógico que es una buena manera de gastar recursos tontamente de vuestro servidor Unride.